Gracias por ver el video. Si os parece empezamos por Luis Cayo, esta ponencia sobre economía social y discapacidad. La verdad es que Luis Cayo tiene un currículum impresionante. Lo que podemos decir son muchas cosas. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad estudió Derecho y ejerce de ello. Alguien decía que todos en algún momento hemos dicho el número de alguna ley. Lo bueno de Luis es que acierta. Según la ley tal, pero Luis acierta. Pero es que además no solo acierta, sino que se la sabe. Y se la sabe en profundidad. Con lo cual ejerce de licenciado en Derecho. Es máster de gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y Economía. Es editor del CERMI.es. Es un periódico semanal que os recomiendo si queréis estar al día de lo que ocurre en el mundo de la discapacidad, en el sector de la discapacidad. Es director de colecciones de libros como Abyectos, Empero, Telefónica Accesible, la Convención de la ONU, Diversidad e Inclusión. Es vicepresidente del Consejo Nacional de Discapacidad y vocal del Real Patronato sobre Discapacidad. Es presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad de la Fundación BICUAL. Es vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y patrono de la Fundación ONCE. Es escritor, poeta, filósofo, muchas cosas. Y tiene unas cuantas condecoraciones. Es miembro del Club de Roma, del capítulo español del Club de Roma. Premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección del 2007. Se ha concedido por el Ministerio de Justicia la Cruz Distinguida del Orden de San Raymundo de Peñafor, al mérito en el derecho y la justicia. En el 2011 se le concedió, a través del Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Política, Social e Igualdad, la Cruz de Oro del Orden Civil, de la Solidaridad Social. El diario El Mundo.es lo ha incluido en la lista de los 500 españoles más influyentes de los años 2010, 11, 12, 13, en el ámbito poder alternativo. O sea que, bueno, pues yo creo que un currículum impresionante para una tarde de martes, para hablar de economía social y discapacidad. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Fundación ONCE, a la Escuela de Organización Industrial y a la Fundación Vodafone por la invitación dirigida al CERMI. Saludo a mi querida amiga y compañera Sabina, que esta mañana hemos tenido otras líderes también juntos y acabamos el día, para mí, de la mejor manera. Buenas tardes a todos y a todas las personas presentes, muchos compañeros, colegas de trabajo, amigos, conocidos y conocidas desde hace mucho. Y es un placer, le decía antes a Sabina, que casi es un café tertulia, de estos que se hacían antes. Por lo tanto, hablaremos con libertad, con comodidad y seguro que no tanto para enseñar, que al menos en mi caso poco puedo mostrar o enseñar e instruir, sino para aprender todos juntos en este ejercicio colectivo de inteligencia colectiva. En esta escuela yo recuerdo haber estado varias veces Jesús, siempre instigado por Jesús, máster de accesibilidad, además, máster pioneros en el ámbito de las TIC, de las tecnologías de la información. Y siempre es un gusto y un placer volver. En este caso, hablar de discapacidad y economía social, que me imagino que ha habido antes otra jornada, ¿no? O otro día. Sí, esta es la segunda tarde de economía social. Y encima con la gente que nos ha antecedido, ¿verdad, Sabina? Pues poco vamos a poder aportar. Bueno, lo bueno es que no están Alberto ni Rafael, que también nos hubieran opacado, y así estamos más a gusto. Muy bien, pues yo quería incluso, más que hablar desde el CERMI o hacer una especie de apostolado desde una entidad o desde el ejercicio de una labor concreta, como en mi caso es la presidencia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, quería más lanzar una serie de reflexiones, una serie de inquietudes, a veces de pensamientos no concluidos, no terminados, que están en cierta ebullición. Creo que es una labor y una obligación de los que tenemos cierta responsabilidad directiva en el mundo asociativo de la discapacidad, de estar permanentemente pensando, no solo ejecutando, está muy bien, y nos obligan a ello y nos apremian las circunstancias y los acontecimientos, tomar decisiones y ejecutar y estar pendientes del día a día, que llega a ser agobiante y a veces nos deja exhaustos, pero es bueno siempre fomentar y propiciar el debate, la reflexión, para no actuar, no voy a decir esa expresión castellana y más invitado por esta casa de a ciegas, pero sí que es bueno intentar al menos, aunque nos rodee mucha perplejidad, intentar que nuestras decisiones estén fundamentadas, aunque nos equivoquemos seguramente, pero que al menos tengan alguna fundamentación, algún soporte reflexivo. En este sentido, sí que sería bueno quizá para hablar de discapacidad y la posición de la discapacidad en la economía social, que ya se ha apuntado que es y que también es una especie de mundo en construcción y de universo en expansión, donde yo le escuchaba antes a Miguel Ángel Cabra decir los límites. Yo creo que estamos en una sociedad donde los límites entre lo público, lo privado estricto, la sociedad civil, en otros muchos no son, están definidos, son imborrables, eso que se llama de líneas rojas, pues yo creo que nos lo hemos inventado y que queda bien decirlo, pero ni son rojas ni hay líneas. Me parece que estamos todos en algo que mi compañero doctor, mi amigo Jesús, en esa lógica difusa, que más que la lógica binaria o la lógica estricta es la que rige todos los sistemas. No hay sistemas clausurados, perfectos, sino que son sistemas hibridados y sistemas que mutuamente interactúan. Pero sí afirmaría, me atrevaría a afirmar, que la posición de la discapacidad en la economía social tiene un origen, tiene un origen claro, no puedo decir el origen, datarlo históricamente, poner una fecha, pero sí que tiene un origen, una razón de ser y es la exclusión, es la exclusión de las personas con discapacidad y sus familias, de los bienes básicos, de los bienes que tienen un mayor valor en nuestra sociedad, que históricamente, lo podemos decir de modo gráfico, hemos estado en el lado castigado de la historia, en ese lado oscuro, en ese lado donde no hemos podido ser nunca protagonistas, sino en todo caso hemos estado al albur de personas y de instancias que tomaban decisiones por nosotros. Y esa situación de exclusión nos ha llevado a tratar de salir de ella por muchos medios y también en el ámbito, en la dimensión económica, hemos tratado de ir reintegrándonos o de ir teniendo un papel, una función que se nos escamoteaba o que se nos negaba. Entonces, la posición que tengamos, el papel, la acción económica que podamos tener, yo diría, y no quiero ser fácilmente polémico, pero lo creo así, que es no vocacional, creo que las personas con discapacidad, ya sus organizaciones no se crearon en el inicio, en el origen, para, ah, vamos a gestionar empresas, ah, vamos a crear empresas, ah, vamos a desplegar nuestro espíritu emprendedor en lo económico. Creo que eso nos ha venido por las circunstancias, por el desarrollo de los acontecimientos y porque se nos negaban, y se nos negaban de un modo muy férreo, muy firme, pues el acceso a bienes básicos, como son el empleo, por ejemplo, la mayoría de nuestras experiencias económicas y de nuestras iniciativas van a favorecer, a promover, a facilitar o a generar condiciones que terminen creando empleo para personas con discapacidad, dado que quien crea el empleo, que es el mercado, al menos en las sociedades capitalistas o las sociedades industriales desarrolladas, pues en nuestro caso no nos tenía como destinatarios de esa generación de empleo. En este sentido estamos un poco, no digo a pie cambiado, pero sí forzados, no vocacionalmente, para estar en la economía social. Una vez que hemos estado, le podemos encontrar, como se dice coloquialmente, el gusto, el roce hace el cariño, y se ha podido incluso algunas de las personas con discapacidad, y pienso en los autónomos con discapacidad, que a mí me parecen... Nosotros la semana pasada teníamos el consejo de redacción de cermi.es, al que se refería antes Jesús, y íbamos a crear o vamos a una sección dentro de esta revista, de este periódico, que se llama Ni héroes ni víctimas. O sea, siempre aparece la discapacidad a veces cuando accede a los medios desde ese doble prisma, que para mí es equivocado y poco productivo. O héroes, la persona con discapacidad, la persona ciega, la persona en silla ruedas, que ha subido el kilimanjaro. Entonces sí tienes acceso a los medios. O víctima, la persona abusada, la persona objeto de ataques, de violaciones, de vulneraciones de sus derechos. Eso parece que es el único título que tenemos para comparecer en el teatro social que representan los medios. Bueno, pues ni héroes ni víctimas. Es posible que llegados a la economía social de un modo no querido, después le hayamos podido encontrar potencialidad, le hayamos podido encontrar elementos que son muy positivos para la causa de las personas con discapacidad y para su proceso tan lento, a veces, que llegamos a desesperar de emancipación histórica. De que la discapacidad no nos condicione, no nos limite, no nos agote como personas y sea el único elemento que parece que cuenta cuando se trata de una persona que tiene o que presenta esa circunstancia. Digo esto también porque el origen de las organizaciones de personas con discapacidad, del mundo asociativo, del mundo fundacional, que fue una segunda fase de creación, bueno, de toda esa constelación de entidades no lucrativas, de acción social, de agrupación cívica de personas que no admiten lo que está pasando, que no se resignan a su circunstancia y que colectivamente tratan de salir de esa situación. Nuestro modelo originario, aunque a veces no estuviera muy reflexionado o muy pensado, era un modelo de acción política, un modelo de derechos, un modelo de cambiar políticamente aquello del entorno que no nos gustaba, de ese entorno hostil, de ese entorno excluyente o discriminatorio. Y ahí, en las entidades que tienen un origen político, en el mejor y más noble sentido de la palabra, aunque ahora ya hablar de política es casi equipararla a cosas indeseables, por el ejercicio que están haciendo algunos de la misma, eso quizás se casaba mal con el emprendimiento económico, vuelvo a decir, como el movimiento obrero, como el movimiento feminista, como el movimiento de gays y lesbianas, pues no nacimos con una visión o con una finalidad económica, nacimos con otra visión que después ha llevado, en el decurso de ese desarrollo, ha llevado también elementos económicos, elementos de emprendimiento, de gestión y de puesta en marcha de empresas. Señalo esto porque quizás en un modelo de derechos puede también decir, bueno, y cómo entra el mundo económico ahí, al menos no sé si esto vale tanto para toda la economía social, que quizás no, pero sí para la concreta parcela del mundo de la discapacidad. También tenemos un elemento que ha podido incluso condicionar cómo hemos sabido, o cómo de competentes o cómo de solventes hemos sido en la gestión económica, que muchas veces se nos ha acusado, y no sin razón, en ocasiones, de ser un mundo voluntarista, de ser un mundo que se acerca a la gestión económica, pues casi, como decía, obligado, y que después eso tiene sus efectos en mala gestión, en proyectos fracasados, en proyectos que no llegan a término, en inversiones que han costado mucho a llegar y a acumular, que después se ven desperdiciadas, y por tanto nuestro objeto social no solo se daña nuestra reputación, por ejemplo, a la hora de captar fondos públicos o privados para gestionar, porque, bueno, como veníamos del voluntarismo, venían de muchas de nuestras asociaciones, son de propias personas con discapacidad, o de padres y madres, o familiares, o de voluntarios en algún caso, que no toleraban más eso y que querían hacer algo, hacerlo de aquella manera, porque ni podían dedicarse profesionalmente a ello, ni podía ser ese el único modus vivendi de su propia subsistencia como personas o como familias. He querido señalar estos antecedentes porque me parece que son, que nos condicionan y que también nos dan posibilidades y que al menos definen un poco la situación actual en la que estamos. ¿Cuál es la situación actual del movimiento de la discapacidad en relación con la dimensión económica? Pues yo creo que hay un doble plano, que el movimiento de la discapacidad actualmente desarrolla actividad económica, eso es indudable, al elemento genuino de origen político, de acción política, de acción representativa, de defensa de derechos, hemos añadido, e incluso casi tiene más peso, el elemento gestor, el elemento prestacional, eso es una realidad, somos un modelo mixto, y dentro de ese modelo prestacional creo que hay como dos dimensiones o dos planos de actuación. Por una parte somos gestores de servicios, gestores de servicios en tanto, pues gestionamos de un centro de día, de un centro ocupacional, otros servicios de atención temprana, bueno, todo ese catálogo amplio de servicios que en principio deberían ser las propias administraciones públicas las que debían proveerlos y gestionarlos, como no fue así, como surgimos en parte también para colmar esa laguna, ese hueco que los poderes públicos no llenaban, por omisión, porque descuidaban sus deberes fundamentales, pues vino el movimiento asociativo a paliar esa situación de cierta orfandad, pues nos convertimos y nos hemos convertido y nuestra cuenta de resultados y en nuestra actividad diaria tiene un gran impacto, pues todo lo que es gestión de servicios a las personas, derivados a veces en servicios públicos o conectados con financiación pública, las más de las veces, y que prestamos por delegación, por acuerdo, en concierto con las administraciones. Aquí creo que no hay una auténtica, una genuina vena económica gestora de emprendimiento, aunque tiene una clarísima dimensión económica. Si echamos cuentas de lo que significa esa gestión por cuenta de lo público, de servicios a las personas, pues vemos, no sé, puede ser una parte importantísima de nuestro peso económico. Y después hay otra dimensión que yo diría que es más puramente emprendedora, que tiene que ver con el espíritu de empresa, con modificar el entorno a través de la actividad laboral, de la actividad empresarial, que genera riqueza, que genera excedentes y, por tanto, también retornos, que genera bienes sociales, que está uno compitiendo en el mercado, con matices, pero está en el mercado, que sería la dimensión puramente empresarial. Y ahí también estamos ayudando a personas con discapacidad, que se establezcan como autónomos, ayudándoles a formarlos, pero incluso gestionando, promoviendo, creando y manteniendo empresas. Empresas que pueden ser de economía social, la mayor parte, si pensamos, por ejemplo, en los centros especiales de empleo, en esas empresas de economía social, que favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad, que si no estuvieran, pues difícilmente el número de esas personas incluidas laboralmente, pues sería muy otro, y que tratan o han tratado de reparar esa omisión, a veces lacerante, del mercado, de la economía de mercado, que no ha atendido, que no ha incluido, que no ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad. Creo que es bueno señalar esas dos dimensiones, que tienen muchas veces, es la misma entidad, la misma asociación, la misma fundación, la que hace las labores políticas, de defender derechos, de plantear quejas, de denuncia, de movilización social, pero a su vez añade la labor de gestionar servicios de proximidad, digamos, de los del primer plano, y después también es titular de empresas, gestiona empresas, y todo eso en un único cuerpo, en un único organismo, que a veces tiene unas consecuencias de tensiones, de desequilibrios, de falta de estabilidad, de preponderancia de un elemento sobre el otro, pero bueno, hay un maridaje de todos esos elementos tan distintos y tan disímiles en una misma organización. Si a eso le añadimos la precariedad sempiterna, financiera de nuestras organizaciones, le añadimos o le agregamos la crisis actual, pues no os puedo decir la convulsión que viven gran parte de las organizaciones, que como han ido actuando también un poco a salto de mata, pues tampoco tienen muy claro, ni sus directivos, ni sus bases, ni en sus estatutos, ni en sus protocolos de actuación, dónde llega una parte, dónde llega la otra, quién prepondera, antes se decía aquí, yo he venido en la última parte de la mesa anterior, bueno, si es que nosotros somos representantes en genérico de los trabajadores que están en los centros especiales de empleo, porque luchamos por sus derechos, pero después somos empresarios, después negociamos el convenio colectivo, pero cuando vamos delante de la administración, pedimos más apoyo, un marco normativo más favorable para que estén mejor. Bueno, llega a ser una situación de disociación, que creo que si nuestra salud mental no se resiente, es que somos fuertes y tenemos ciertas fortalezas. De ponernos los gorros adecuados en cada momento. Me parece que sí, bueno, estoy intentando ser descriptivo y algo valorativo, pero creo, la verdad que creo que esto está siendo así. Esta situación, intento ya ir avanzando para formular algunas cuestiones o compartir algunas perplejidades, no sé si con tinte o no polémico. ¿Esto se puede mantener mucho tiempo? Si nos hubieran dado a elegir un modelo, ¿qué modelo quiere el movimiento social de la discapacidad? ¿Cómo quiere comparecer socialmente? ¿Cómo le gustaría si le dieran a dibujar su forma de estar y de comportarse? ¿Sería este el que estamos viviendo? Yo creo que no, que no sería este. Este es el precipitado, la decantación de muchos procesos, a veces impuestos, a veces no queridos, de circunstancias que te rodean y que pueden más que uno. En el futuro tenemos que ser rehenes de esto, mantenerlo, porque es lo que venimos arrastrando, acríticamente, sin pararnos de tenernos a revisarlo, a replanteárnoslo, a quitar, a suprimir, a mejorar, a perfeccionar. Creo que no, que es lo peor que podemos hacer y la peor tradición que le podemos dar a nuestro legado histórico, a lo que muchos otros pioneros han hecho antes. Y cuando hablo de pioneros, pues pienso que este año 11 cumple 75 años y Fundación 11 25. Es decir, que ha habido gente con mucha capacidad y en momentos mucho peores que los actuales, porque a veces nos regodeamos que estamos en el peor momento de la historia y no es real. No es así. Hay gente, si pensamos cómo se creó la 11, todavía en plena guerra, porque fue en plena guerra, pues me parece que estábamos bastante peor, al menos las personas con discapacidad, que ahora. Pero creo que no está justificado seguir con esto y que debemos intentar introducir cierto pensamiento, cierta deliberación y, en la medida de lo posible, ir afinando el modelo. Las organizaciones de personas con discapacidad, y este es un debate más amplio, en el que también estamos, ya digamos, en la parte más puramente política, no tanto gestora o económica o emprendedora, tenemos que cambiar. El sistema actual no es que no solo sea sostenible, sino que a veces es no deseable. Tiene muchas cosas positivas, pero tiene otras que no lo son, y debemos nosotros ser los impulsores de ese proceso de cambio. Creo que ese proceso de cambio, cuando estoy pensando en la convergencia, en la internacionalización, en la definición de modelos más puros, la cierta separación más definida entre la parte gestora económica y la parte puramente política, en la diferenciación de las tomas de decisión, que no sean siempre unos y los mismos los que están en ambos lados del cuadrilátero, porque eso es hacerse trampas en el solitario, o puede ser, sin que haya mala voluntad, pero eso suele suceder. Creo que la parte económica, la dimensión económica, también debe estar en cuestión, en el mejor de los sentidos, debe ser reflexionada y repensada. Y yo me atrevería, y ya voy dejando paso a Sabina, me atrevería a decir algunas de las directrices por donde podría ir ese replanteamiento de nuestra presencia o de nuestro peso económico. Las organizaciones de discapacidad creo que solo están justificadas para estar en el mundo económico si contribuyen a extender, a generar, para ampliar valores sociales, valores sociales que el mercado o que lo público no están proporcionando cuando deberían. Mientras esa situación exista y perdure, estamos legitimados a seguir siendo operadores económicos, porque cosas esenciales como el empleo, como la accesibilidad, como la vida independiente, como la inclusión en tantos ámbitos, no las tenemos garantizadas. Estamos, de un modo no tan grosero como hace unas décadas, pero todavía, y con peligro de retroceder por la situación de crisis, en amenaza y en peligro. Y, por tanto, estamos legitimados para seguir siendo operadores económicos, para proveer de esos bienes o para abrir espacios que nos están negados o impedidos. Es verdad que estar en el mundo económico también nos puede ayudar al sostenimiento de esa parte política o de esa parte más de gestión de los servicios de proximidad tan necesaria ahora por la precariedad siempre estructural que ha vivido y por la aguda precariedad que está viviendo ahora como consecuencia de la crisis. Pero incluso, estando legitimados para operar económicamente, creo que tendríamos que ponernos una especie de premisa, de consigna. Yo recuerdo, yo tengo una cierta edad, cuando yo era la escuela, empezábamos la escuela franquista de mi pueblo pequeño, bueno, franquista ya, bueno, medio medio, yo nací en el 67, pues ya no me acuerdo si era, o casi, bueno, que nos ponían todos los días una consigna en la pizarra, y era una consigna elegida de algún libro de estos de moralistas, de sentenciosas, que es lo que teníamos que hacer. Bueno, pues alguna premisa sería que solo deberíamos estar en aquellos ámbitos que aporten valor diferencial para las personas con discapacidad. Si el mercado o lo público lo dan o lo deberían dar, no hay justificación para que las organizaciones de discapacidad estemos en el mundo económico. Creo que tenemos que buscar ser innovadores también y conectar, por ejemplo, no ir a la repetición, no ir a competir con otros que son, quién va a saber mejor de empresa que los empresarios puros y duros, sino ir con esas necesidades no cubiertas, no satisfechas por el mercado o no provistas por lo público, presionar, maximizar que lo público cumpla su obligación, los derechos, no solo, bueno, como no lo cumple, lo hago yo, no, no. Primero intentemos que lo cumpla y mientras no lo cumple, pues yo también voy a acompañar en ese proceso. Pero no olvidemos dónde está, digo, muchos de los servicios y prestaciones que damos es que en principio tendrían que estar en lo público, no tendríamos que meternos a hacer colegios en su momento, cuando hacíamos escuelas especiales o a hacer otras cosas, porque la respuesta tiene que estar en la corriente general de una comunidad política que ha decidido que el Estado, que los poderes públicos, y yo no digo que el Estado tenga que hacerlo todo, yo más bien soy, en ese sentido, más liberal que estatista, pero creo que alguna cosa mínima pero muy nuclear tiene que dar el Estado y tiene que responder. En ese sentido, valdría decir que tenemos un carácter residual, pero un carácter residual no como negativo, sino de residual de conectar con las necesidades nuevas, las personas con discapacidad van teniendo necesidades nuevas, a medida que avanzamos, muchas de nuestras necesidades básicas, mal que bien, están siendo cubiertas por lo público, por el mercado, entonces ya no se justifica estar nosotros como organizaciones ahí, pero hay otras muchas nuevas que no están encontrando respuesta, estemos ahí, estemos innovando, estemos descubriéndola, identificando y dándola una respuesta que sin duda ni el mercado ni lo público le van a dar o le van a dar a Toro Pasado décadas después. Creo que un papel fundamental es instalar, instilar en el ánimo y en las personas ese espíritu emprendedor, no solo económico, sino emprendedor como proyecto de vida, en las personas que son nuestra base social, en las personas a las que representamos. Yo opino y creo firmemente que el proceso de inclusión de las personas con discapacidad será más noble y será más eficaz cuando sea la empresa de cada persona, que cada persona asuma que su inclusión es él o ella la que debe conseguirla, que debe tener los apoyos de la comunidad, los apoyos del entorno, no ponerlas en situación de inclusión, pero que no va a haber ni un Estado provisor, ni una ley magnífica y munífica, ni un movimiento asociativo que resuelva todo, ni una pensión que me va a rescatar de mi vida y que ya me va a dar tranquilidad, sino que debe ser algo de uno y de una, mi propio proceso de inclusión social y que ahí sí que tenemos las organizaciones un papel de activo, de acompañantes activos de ese proceso, de que todas las personas que están en nuestra base social, a las que representamos y decimos representar, y doy un dato, este dato a veces cuando voy en charlas, digamos, internas, asociativas, que solo el 10% de las personas con discapacidad en España militan o están en asociaciones, que un 90% no, y reciben servicios o prestaciones un 25%. Quiero decir que el gran grueso de quien decimos representar no está bajo nuestro paraguas y que a veces solo nos ocupamos de los que se acercan y los que se acercan tienen todo el derecho, pero ¿y los que no se acercan? Yo presumo que están en mucha peor situación que los que se acercan, no tienen información, no tienen decisión, están bloqueados a veces personal y anímicamente y pueden estar en situaciones de absoluta miseria vital, pero no por ellos, sino por las circunstancias y por los condicionamientos que padecen. En ese sentido sí que deberíamos ser, me parece que en los medicamentos hay un principio activo y un excipiente, pues el excipiente donde el principio activo es la persona y el excipiente es eso que acompaña a la fórmula que nos cura o que nos sana, pues deberíamos ser eso y hacer creer a las personas, a las familias que tienen en su seno a una persona con discapacidad, a las propias personas que son ellas las responsables de su propia inclusión, también en el plano económico, que no esperen pasivamente, por supuesto exigir sus derechos, lo que les corresponde, pero que no esperen pasivamente que alguien va a venir a resolverles la vida, que eso quizá es un poco muy latino, muy español y creo que en discapacidad se intensifica. En esa posición siempre que nos han puesto de sujetos pasivos se intensifica. Por mi parte nada más, creo que tenemos unos desafíos importantes, pero eso quizá se lo dejo ya a Sabina. Creo que este proceso, antes lo apuntaba también en la mesa anterior, me ha parecido escucharlo, que la posición de la economía social discapacidad, la economía social frente a las otras economías, va a ser cada vez más de mayor confusión, de totum revolutum. Tendremos, yo creo que una de las salidas que tenemos para salvar incluso nuestra estructura productiva, nuestra estructura económica, es llegar a acuerdos con empresas puras y duras y hacer proyectos conjuntos. ¿Y eso qué será? ¿Economía social, economía del segundo sector? ¿Qué será eso? Yo no lo sé. Pero hay, en cualquier aventura, siempre se conden riesgos, podemos ganar, podemos perder, pero creo que como más perderíamos sería no haciendo nada o asistiendo pasivamente a que pasen las cosas por fuera. Durante demasiados siglos las cosas nos han sucedido y hemos sido espectadores o sujetos de ese sucedido y ahora nos toca ser agentes y ser o intentar ser protagonistas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Luis, efectivamente nacemos de la necesidad y no de la vocación y de la necesidad que surge la ONCE y su fundación. Y como decía antes, soy el vicepresidente de la Fundación ONCE y presidente de los dos grupos empresariales. No puede estar hoy con nosotros por razones de última hora, pero ha mandado a Sabina, le ha pedido a Sabina que esté hoy con nosotros transmitiéndonos el mensaje y contándonos que hacemos desde la Fundación. Sabina es licenciada en Derecho... No. No, en Económicas. En Económicas. Justamente no. En Económicas era lo otro. O sea, o sea, se licencian Derechos es en Económicas, pues es en Económicas. Y tiene el... Probablemente es la directora ejecutiva con el título más largo de la Fundación, porque es de empleo, de formación, de proyectos, de convenios también era, ahora ya no. Ya no. Ahora ya no, pero ha sido así de todo, ¿no? Hasta ahora, o por ahora todavía ningún ministerio te ha dado ninguna medalla al mérito de nada, pero tienes un gran mérito porque gestiona el 60% del presupuesto de la Fundación y, bueno, se lidera el proyecto más importante de la Fundación 11, que es la formación y el empleo, ¿no? Yo, Sabina, no me extiendo más, sino que te doy la palabra. Pues efectivamente no soy licenciada en Derecho y además es que las asignaturas de Derecho en la carrera se me daban fatal. O sea, el tema de las leyes no es lo mío, con lo cual seguramente creo que no tengo muchos números de leyes que decir, con lo cual no corro el peligro de equivocarme. Bueno, como bien ha dicho Jesús, el tema de la misión de esta tarde, ¿no? una tracua mano armada y dentro de esa conciliación laboral y no laboral, pues esta tarde me tocaba jugar también un papel que, bueno, pues en ese también gorro que las mujeres tenemos, ¿no? Y los hombres también de madre. En esta semana estamos además celebrando en la Fundación y los grupos empresariales la Semana de la Igualdad pues como no me faltan temas en los que meterme, tenía consejo escolar en el colegio de mis hijos y entonces, bueno, como parece que no era un tema muy trascendente lo que había que decidir, pues le he dicho a Jesús que sí, ¿no? Que, bueno, que lo intentaría hacer de la mejor manera posible. El título de la ponencia es la ONCE y su fundación en la economía social, ¿no? Y un poco por los mensajes que en este caso a nuestro vicepresidente tenía preparados, ¿no? Para trasladaros realmente un poco de lo que se trata es de posicionar a la ONCE y a su fundación en el escenario, ¿no? De lo que es la economía social del que ya, escenario del que ya conocéis muchas cosas, ¿no? Como bien ha dicho Luis, este año la ONCE cumple 75 años y 25 años la fundación. Aquí tenéis un compañero que está desde el principio en la fundación, Alberto, compañero de tareas infatigables en la fundación y, bueno, pues qué se puede decir, ¿no? De la ONCE y la fundación tenemos aquí además también compañeros de la ONCE, ¿no? Pues que claramente es una casa que se identifica con una marca social, ¿no? Por el reconocimiento a la labor que se hace en favor tanto de las personas ciegas y deficientes visuales como de las personas con discapacidad en general y también que es un actor clave en el desarrollo social de este país, ¿no? Yo creo. No me gustaría que esta ponencia sonase mucho a echarnos flores a nosotros mismos, pero, bueno, lo cierto es que, bueno, yo creo que esto es así, ¿no? La ONCE pues es la primera lotería que tiene un poco el marchamo, de lotería social y a nivel mundial además y desde luego es un modelo social y también empresarial como bien ha dicho Luis al que nos han llevado también las circunstancias que, bueno, en este contexto nos ha marcado también Luis, ¿no? En este papel un poco de actor clave, ¿no? Pues, bueno, nos permite en determinados foros en los que participamos pues ser prescriptores en materia de discapacidad junto al CERMI y también en ese papel empresarial pues ser también ejercer un cierto liderazgo corporativo, ¿no? A nivel del resto de empresas, ¿no? En la fundación, bueno, pues, lógicamente nosotros la ONCE forma parte del CERMI y la fundación en la fundación a su vez todas las organizaciones principales de la discapacidad están en su patronato con lo cual como comprenderéis toda esta labor más de la esfera de la acción política pues, lógicamente vamos muy muy en línea con todo lo que se hace en el CERMI apoyando todas las las iniciativas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tratado, ¿no? En este histórico de 75 y 25 años, bueno, pues, en esta esfera, ¿no? De la economía social pues tratar de contribuir a que el tercer sector y la economía social sean realmente un espacio para cubrir los objetivos, ¿no? que yo creo que son un poco los objetivos que se plantean en este ámbito, ¿no? Que es el resolver problemas y también el contribuir al progreso y a la justicia social, ¿no? Y siempre un poco con una visión de estar ahí para sumar, ¿no? Para sumar en la articulación del sector y en la cohesión y también para mejorar en la medida de lo posible la eficiencia bueno, pues, a través del aprendizaje que nos permite también los diferentes ámbitos de actuación en los que estamos, ¿no? Voy a tratar de dibujar también un poco cómo es ese posicionamiento de la ONCE y su fundación en todas las organizaciones, ¿no? Que hay en el tercer sector y la economía social y, bueno, pues, aquí habéis tenido a la directora de CEPES, ¿no? Nosotros formamos parte de CEPES, ¿no? Hemos sido parte activa en la promoción de la Ley 5-2011 que creo que no me confundiré de economía social, ¿no? Y además en esta ley es especialmente importante porque reconoce a la ONCE como organización singular dentro de la economía social y como corporación de derecho público que ya era, ¿no? De carácter social, ¿no? En ese sentido bueno, pues, ese reconocimiento está basado en la prestación de servicios siendo constituyéndonos o configurándonos como un agente especializado, que nos permite en ese sentido ser prescriptores hacia otras entidades, ¿no? Como también he comentado estamos completamente en línea con toda la actividad del CERMI tanto a través de las actividades de ámbito estatal y las diferentes comisiones de trabajo como también en la medida de nuestras posibilidades en los CERMI autonómicos, ¿no? Que hay a nivel de todos los territorios y las regiones y después también lo que hacemos también tratar de sumar también otros agentes a través de alianzas la actividad de alianzas de convenios de colaboración es una parte consustancial de la actividad de la Fundación 11 no sabría deciros pero alrededor ahora mismo la Fundación 11 podemos tener alrededor de 140 convenios vigentes de estos pues bueno seguramente pues haya un porcentaje bastante alto pues que están realmente activos con lo cual quiere decir que pues al menos con un 70% de estas entidades pues podemos estar haciendo proyectos y desarrollando iniciativas que van un poco en línea con nuestros objetivos en la esfera internacional bueno pues habéis tenido también a Miguel Ángel con lo cual no entiendo que ya ha cubierto parte de sobre todo del ámbito europeo la Fundación está en el EDF en el Foro Europeo de Discapacidad en la International Disability Alliance en Social Economy Europe en el Comité Económico y Social Europeo y en el Centro Europeo de Fundaciones en el Centro Europeo de Fundaciones además lideramos el Consorcio Europeo que impulsa lo que es la implantación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y sí y luego también dentro del Centro Europeo de Fundaciones también muy importante que no sé si se lo he contado en alguna ocasión también se lidera la Liga de las Ciudades Europeas Accesibles y el premio de Ciudad Accesible que ya se han entregado creo en dos edificios observatorios estamos también en la sección española del Centro Europeo de Empresa Pública y Empresas de Servicios de Interés General no sé si también nos ha comentado esto Miguel Ángel esto se conoce por las siglas CEP y esto permite tener presencia en grupos de trabajo que desarrollan normativa europea y también proponer temas y estar al día de información actualizada relacionada con todo lo que tiene que ver con el diálogo social estamos también en la sociedad perdón me he pasado a la esfera europea y se me olvidaba que estamos también en la Asociación Española de Fundaciones muy importante coordinando además el grupo sectorial de las fundaciones de inclusión social y en el grupo de trabajo que hemos participado muy activamente en el grupo de trabajo que ha aprobado el documento de buen gobierno y buenas prácticas en la gestión de fundaciones también estamos en la plataforma y hemos impulsado activamente la creación de la reciente creación de la plataforma del tercer sector en España que aglutina a un nutrido grupo de las principales realmente entidades del tercer sector además de la ONCE el CERMI como entidades fundadoras pues está la plataforma de ONG de Acción Social la plataforma de voluntariado la plataforma de lucha contra la pobreza y la exclusión social Cruz Roja y Cáritas con Cruz Roja y Cáritas somos además socios en otros en otros contextos relacionados con la gestión de fondos europeos todo esto bueno lo que nos permite es pues ser muy activos también en todo lo que tiene que ver con la innovación y hemos llevado a cabo proyectos de innovación tanto en el ámbito del empleo y la formación como en el ámbito de la accesibilidad y concurrido a numerosas convocatorias mientras han existido de proyectos de innovación de investigación y desarrollo también yo diría que bueno en este sentido también toda esta actividad nos permite ser también proveedores en alguna medida actores activos en la generación de información sensible y relevante en materia de discapacidad en este caso pues tanto para el tercer sector como para instituciones públicas o el público en general en ese sentido bueno pues es importante un poco la línea de trabajo que además recientemente en el CERMI se ha creado de crear un grupo de estadísticas en materia de discapacidad muy importante y la Fundación 11 en ese sentido estamos presentes en el Consejo Superior de Estadística y también en su comisión permanente en la que periódicamente pues aproximadamente cada dos o tres meses se presentan los proyectos estadísticos que va a abordar el INE o va a abordar el Ministerio de Educación y tal con lo cual tenemos la oportunidad en ese papel que os indicaba de prescriptores de influir en todo lo que tiene que ver con obtener información que nos permita después dirigir un poco las recomendaciones y la acción política también en materia de discapacidad en esa otra además de lo que es la parte de servicio social de la ONCE y su fundación la fundación es muy activa como sabéis y su prioridad es el empleo y esto nos ha llevado a ser empresarios en el caso de la actividad empresarial que tiene un año menos que la fundación pues yo creo que lo que hemos demostrado a fuerza de entrar en este segmento para resolver un problema existente en la línea de lo que comentaba Luis que era el que las personas con discapacidad no tenían oportunidades de empleo y hemos dicho bueno pues si no las contratan si no las contratan las empresas pues habrá que crear empresas que las contraten pues hemos desarrollado un modelo empresarial que a fuerza de prueba y error en muchas ocasiones pues se ha consolidado como un modelo sostenible tanto a nivel español como europeo y ahora mismo pues incluso se está trabajando en lo que es la ampliación del radio de acción de este modelo empresarial a otros países bueno bueno el grupo fundosa que yo creo que seguramente habéis tenido ya aquí a José Luis que os ha explicado tal pues como sabéis está muy diversificado y bueno pues ahora mismo yo diría que es uno de los principales motores generadores de empleo y en este contexto junto a las otras líneas de actividad de la fundación antes pues podemos decir que en el año pasado en 2012 pues hemos creado 5.565 puestos de trabajo y además nos lo han auditado una auditora externa porque somos así de masoquistas que nos sometemos a auditorías voluntarias para todas las cosas que hacemos le miro a Jesús porque él es también sufridor de estos temas y en el grupo empresarial pues a día de hoy pues estamos hablando de más de 16.900 trabajadores de los que el 71% son personas con discapacidad y basado todo en un modelo de centros especiales de empleo en su mayoría la actividad de la fundación 11 un poco por explicaros también aunque yo creo que la mayoría lo conocéis pues se centra tanto en lo que es la inserción laboral en la empresa ordinaria la parte de lo que sería el empleo protegido se cubre por esta vía de la faceta empresarial y bueno también nos hemos configurado a nivel europeo como un gestor muy relevante de fondos europeos y gracias a esta gestión de fondos europeos pues esto nos permite hacer toda la actividad de intermediación en el mercado de trabajo y de formación y capacitación de personas con discapacidad para integrarse laboralmente tenemos también bueno líneas de trabajo relacionadas con el deporte apoyamos también a todas las entidades que promueven todo lo que tiene que ver con el deporte inclusivo para las personas con discapacidad que también en España está articulado alrededor de federaciones deportivas específicas por sectores de discapacidad y después también a través del comité paralímpico todo lo que tiene que ver con el apoyo también a la actividad del comité paralímpico el presidente de la ONCE es presidente del comité paralímpico el año pasado dimos un paso más siendo año paralímpico también en vincular esa colaboración con el comité para todo lo que tiene que ver con el post deporte de alto nivel en el caso de los deportistas que finalizan su carrera deportiva y que siendo el año pasado año olímpico y paraolímpico pues había un número de ellos que finalizaban su carrera deportiva en Londres y ya se está configurando en una experiencia muy interesante de integrar a deportistas y de hacer un poco todo lo que es esa parte de apoyo y de orientación una vez finalizada esa etapa en sus vidas nuestro modelo un poco por abundar también en lo que comentaba en lo que comentaba Luis siempre se ha inspirado y desde que yo he entrado en la fundación entré en la fundación es el mensaje que siempre estaba ahí como un mantra que nuestro papel es complementario al de las administraciones públicas lo cierto es que hoy en día ese mantra que hemos tenido en algunos momentos lo tenemos que someter a revisión porque gran parte de nuestra actividad y nuestros principios de actuación se basan en ese criterio y en los tiempos que corren la situación económica en la que estamos ahora esos principios son incompatibles con la situación en la que se encuentran la mayor parte de las entidades destinatarias de nuestros servicios ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo en la convocatoria de ayudas que es una línea de trabajo muy nuclear dentro de la fundación pues siempre el criterio de cofinanciación y de ser nosotros un poco los que aportásemos esa parte que las administraciones públicas y otros financiadores a las entidades no han podido acceder pues ahora mismo está un poco como en proceso de revisión porque la situación es la que es tratamos ahí pues de adaptarnos a las circunstancias de implementar medidas que intentando acompañar a las entidades en la medida de lo posible pero lo cierto es que estamos viviendo tiempos bastante convulsos en ese sentido y que nos hacen replantearnos muchas de las cuestiones ¿no? esto nos lleva pues bueno pues a que un poco lo que por concluir ¿no? lo que como veo yo un poco el futuro de todo lo que hacemos ¿no? pues como muy bien decía Luis en intentar posicionarnos en aquellos ámbitos de lo social donde no hay ahora mismo hay una necesidad que no está siendo cubierta ¿no? y en ese sentido yo creo que eso tiene que ir también muy vinculado a la innovación ¿no? y yo creo que Jesús y yo somos unos convencidos junto a algunos compañeros en la casa de que un poco la línea de trabajo a futuro tiene que ir por innovar ¿no? y por proponer soluciones a los problemas de siempre pero que permitan pues trabajar con más eficiencia con menos recursos en situaciones como las que estamos ¿no? ahí bueno pues tenemos en marcha algunos proyectos por comentaros alguno de los que está en nuestro ámbito y además tenemos aquí alguna compañera que lo conoce bien pues estamos trabajando en un poco todo lo que tiene que ver con la economía o los modelos de trabajo flexible a través de de la generación de una plataforma que permita oportunidades laborales en esos formatos de trabajo flexibles y hemos impulsado la creación de una plataforma que se llama Microlabora estamos trabajando también en el ámbito de proponer soluciones tecnológicas que permitan dotar de mayor eficiencia los procesos de empleo con apoyo que son es una modalidad de empleo que va destinada a precisamente los colectivos que tienen más dificultades y entonces en ese sentido pues hay que tratar de cuando la administración está dando pasos atrás en ese ámbito ver un poco por donde podemos buscar soluciones que permitan seguir ofreciendo esas oportunidades a quien más lo necesita ahí también estamos trabajando en algún proyecto de innovación y basado en las tecnologías y siempre además cumpliendo con unos parámetros que son obligados para nosotros que son los temas la cuestión de la accesibilidad en lo tecnológico y yo creo que esto es un poco lo que realmente nos va a permitir seguir jugando este papel de prescriptores y de aportar un valor diferencial como operadores dentro del sector social esto es un poco la reflexión final gracias pues nada muchísimas gracias Sabina hacemos una una ronda de preguntas porque seguro que tenéis alguna alguna pregunta que hacerle a Luis a Sabina y bueno yo me sumo si me queréis preguntar algo a mí también me caigo yo también me dejo yo quería preguntarle a Luis y sobre todo en su faceta político-filosófica que es la que es bonita además porque permite muchas cosas tú has nombrado dos partes dos partes de la economía de la de la economía del tercer sector o de la economía social que son la parte de asociaciones de servicios que se prestan servicios concertados con la administración la otra parte de inserción laboral y en la que yo a lo mejor incluiría las mutuas y las cooperativas de empleo y después hay la otra parte que es la parte de eso de la economía social que es puramente de mercado como pueden ser pues las cooperativas industriales como pueden ser las del campo etcétera etcétera cuando hablamos de economía social y de políticas de economía social no crees que con una diversidad tan grande es muy complicado llevar políticas comunes pregunto es una pregunta que la verdad es que se me hace complicada creo que las políticas terminan pareciéndose con el tiempo a la realidad de partida sobre la que deberían actuar pues creo que como la economía social no está conformada yo desde hace unos años antes he saludado a las personas de CEPES ahora ya no voy pero he estado desde hace muchos años yendo a CEPES y es que la conformación de la sociedad o del entorno social que se define que se acepta y que es compartidamente como economía social es relativamente reciente hasta casi la ley yo recuerdo comenzar en CEPES y había una especie de organización y esto no es una crítica creo que intento ser neutral y describir hechos había una especie de consideración de que ahí había unas pata negra que eran las cooperativas y después otros y que por ejemplo que el mundo de los centros especiales de empleo o el mundo de la ONCE porque la ONCE y fundosa están a título singular en CEPES pues costó que se aceptaran como eran elementos un poco foráneos familias menores o familias que no tenían el rancio abolengo pues de las que crearon y de las que se consideraban economía social entonces como no termina yo creo que la ley y esta ley pionera en Europa que fue la ley española al menos dio un estatuto a lo que se entiende por economía social y nombró y expresó y admitió las grandes familias pues es verdad que hay mucha dispersión pero la dispersión de la política pública también viene de la falta de identidad que hemos tardado en crear que ha sido una identidad que ha costado no es fácil en el mundo de lo social así ampliamente sea económico no se producen y casi se repiten los mismos parámetros de conducta que fuera de lo social no creo que estemos investidos de nada especialmente si los valores si ha mejor alguna forma de actuar pero las luchas las identidades los recelos se producen y hay que vencerlos pues con conocimiento con diálogo con franqueza sin agresividad y eso cuesta eso lleva a una madurez que ha tardado en CEPES en producirse y ahora yo creo que hay una cierta coexistencia pacífica no llega a haber ese maridaje perfecto pero bueno ya todos nos aceptamos como miembros de una familia grande de una gran familia ¿no? eso cuando se lleve a las políticas pues tardará porque si nosotros hemos tardado pues siempre las políticas llevan un decalaje respecto de la realidad sobre la que actúan yo espero que puedan y eso también hablará bien de que desde la economía social se sabe hacer incidencias se sabe hacer presión y de que los que toman las decisiones pues tienen en cuenta el sector ¿no? y creo que tardará pero que que se producirá que no es una una vana esperanza pues nada lo damos por concluido parece muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a todos vosotros por estar en esta segunda jornada de economía social de puertas abiertas aunque habéis estado prácticamente los alumnos del máster y alguno más que veo que se ha añadido muchísimas gracias por venir a los espontáneos y nada pues os emplazamos al próximo año a las más jornadas muy bien gracias hasta mañana chicos ¿vale? gracias